Los alumnos graduados, gracias a la alianza realizada por Piedra, Alcalde de Usulután, UGB e INU, opinan lo siguiente. Gracias a esta alianza, estamos creciendo de forma profesional y estamos aprendiendo conocimientos. Agradecer a lo que es la Alcaldía Municipal de Usulután, alcalde Miguel Jaime, por estos cursos que son de mucha importancia para la juventud. Esta gran oportunidad que nos ha dado el alcalde de poder recibir estos cursos gratis de Microsoft, recibir esta certificación, de verdad que es una oportunidad bastante grande. Vengo del Instituto Nacional de Usulután, quiero agradecerle al alcalde junto a todas las organizaciones que nos prestan la oportunidad nosotros como jóvenes de impartirnos estas capacitaciones que nos pueden servir en el día de mañana. Hago una invitación a todos los jóvenes a aprovechar esta oportunidad que nos da el señor alcalde, que es completamente gratis, es un curso muy bonito donde se afianzan los conocimientos que ya tenemos y se aprenden muchos nuevos. Con esfuerzo, trabajo y gestión, sacaremos adelante a Usulután, porque con Piedra ganamos todos.